¿Cómo verás los estudios, el presidente, la influencia que él va a poder tener en esta elección? Es importante, ¿eh? Yo, lo que hemos platicado mucho, Eduardo, tú y yo, sobre el reto que tiene Andrés Manuel y especialmente el reto que ha tenido en los últimos tres meses, en términos de cuál va a ser su presencia mediática con respecto a las campañas. Y un buen ejemplo de eso es los últimos cuatro días, este asunto de la liberación del teléfono de la periodista del New York Times hace que él se convierta en el centro de la agenda noticiosa del país y no de las precandidatas o de las candidatas. Y esto, pues, naturalmente hace... Pero es para esperarse. Es para esperarse, pero sí es un tema atípico en las elecciones modernas de México que eso suceda. Ya, de algún modo, tenemos que admitir y podemos ver el peso de que YouTube haya censurado o bajado el video justamente por el dato privado. La periodista, el efecto que tiene el canal de YouTube, tú y yo hemos platicado mucho... Ahora está diciendo que es su teléfono del trabajo, que no es su teléfono privado. Sí, 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 está... Porque si el teléfono es el del trabajo, no tiene la protección porque no es un dato personal. Es de... A ver, yo no soy un experto de datos personales. Creo que tiene más que ver con que si esos datos pueden utilizarse para identificarte. Pero, insisto, yo no soy un experto... Mira, si tú tienes un teléfono a nombre de tu negocio y un teléfono a nombre tuyo, tú y tu teléfono es el dato personal. Pero, en fin. Sí. Bueno, lo que sí te puedo decir es que Donald Trump bien quisiera tener el canal de YouTube que tiene Andrés Manuel. Y lo que puedes ver es que lo que se ha construido en estos seis años de conferencias matutinas te puede dar una idea de cómo Andrés Manuel ha acumulado 53 millones de vistas en los últimos 90 días, Eduardo. Es un diablo. ¿Cuál quiere decir que está teniendo éxito? Está teniendo mucho éxito. Cuando tú ves qué está pasando, el video más popular del periodo, es justamente el periodo del 11 de diciembre, con dos millones de vistas. Ya quisiera alguien generar un video el 11 de diciembre y generar eso. Si tú lo comparas contra mi ley, que lo conversamos ahorita, pues es increíble. Andrés Manuel tiene tres de cada cien personas siguiéndolo o dándole like a los canales de YouTube. Cuando lo comparas con mi ley, pues ya quisiera mi ley tener esos números. Entonces, de algún modo... Entonces, ha salido de tres de cada cien mexicanos. Tres de cada cien mexicanos. ¿Cuántos de cada quien? ¿Cuántos de los que tienen acceso a redes? Exactamente. Habría que acotarlo de algún modo un poco más. Tú y yo platicábamos la semana pasada, depende cómo lo midas, si es tres o treinta y tres de cada cien, dependiendo del acceso a internet y edades y una serie de cosas. En el caso del presidente de la Argentina, es uno de cada cien, para que te des una idea. Es treinta por ciento más, es tres veces más el poder de penetración. Ahora, cuando ves el efecto de Andrés Manuel y los últimos días y las conferencias, ves el peso que tiene. De hecho, según las cifras de aprobación de Andrés Manuel Eduardo, justamente este día, comparado con los cuatro años anteriores, con 2020, 2021, 2022 y 2023, es el porcentaje más bajo que ha tenido en términos de aprobación, un 55.4 por ciento, comparado con justo el 26 de febrero del año pasado, donde era 63 por ciento, 62.9. Entonces, de algún modo, lo que empiezas a ver es que Andrés Manuel, en mi opinión, tendría que tener un peso mediático menor, en la medida en la que entre más lo tenga, menos foco puede haber, inclusive en la candidata de Morena, pero que también puede acabar favoreciendo a Xochitl, y lo podemos ver con el caso del teléfono. Xochitl lo que hace de manera muy interesante es salir y decir, también se filtró mi teléfono, y quien no lo tenga se lo doy para que me pueda escribir. Entonces, algo que se origina en una conferencia mañanera, que tiene un alcance brutal, ya hablamos del alcance, ahora se convierte en una fortaleza mediática de Xochitl. Habrá que ver, habrá que ver cómo se traduce en las encuestas. Habrá que ver. Yo sigo creyendo más en las encuestas que en los análisis de redes, pero en fin. Ahí somos diferentes. Sí, lo somos. Y hay que verlo, ¿no? De algún modo, para mí lo interesante es cuál es el peso que tiene, yo no estoy diciendo que vaya a ganar Xochitl o que vaya a ganar Claudia, lo que sí es un fenómeno. Bueno, sí, tú lo has dicho. A mí lo que me parece un fenómeno muy interesante es qué pasa cuando tienes una marca política tan fuerte como Andrés Manuel. A ver, el presidente anunció ya que a partir del primero de marzo ya no va a poder hacer declaraciones. Ya anunció que se van a hacer viajes de supervisión por todo el país, pero que no va a tener contacto con los ciudadanos. Habrá que ver en qué consiste esta nueva estrategia del presidente, porque puede ser que él esté diciendo a partir del primero de marzo ya le voy a tener que dar más juego a Claudia. Lo cual se me hace sensato. Muy sensato. ¿Por qué? Porque hay gente como tú que cree que está creciendo como la espuma Xochitl Galvez. Yo no lo creo. Pero hay gente que sí me lo ha dicho. Está creciendo impresionantemente. Les digo, no te rías, Hugo. ¿Por qué te ríes? Oye, Eduardo, porque yo creo que en realidad el problema que está haciendo Andrés Manuel López Obrador para Claudia no deja de ser muy pequeño. Todos los negativos que le cargan Andrés Manuel López Obrador en conferencias de prensa van directo contra Claudia. Tiene que explicar ella, tiene que hacer todo este tipo de argumentos para poderse quitar estos negativos. No, yo no creo que los negativos, personalmente, es mi punto de vista, los negativos del presidente no creo que se los transfiera así como si fuera un microbio a un negativo de Claudia. Yo tampoco creo. Yo no lo creo. Pero yo te voy a decir, si eso fuera cierto. Pero vaya, pero ella se mete en el tema. Si eso fuera cierto, en las encuestas hubiera ido para abajo y no ha ido para abajo. No, pero hay otro argumento. Si eso fuera cierto, Eduardo, también los positivos se pegarían. La realidad es que el electorado... Tiene más positivos que negativos ante la opinión pública del presidente. Entonces, si tú vas a decir que los problemas del presidente se traducen directamente a Claudia, pues también tendrías que admitir que lo bueno también se traduce a Claudia. Entonces, no puedes tener lo que quieras del discurso. Puedes tener... Ya te quedó claro, Hugo, lo que está diciendo Álvaro. No, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, realmente la ubicación de Claudia en las encuestas se debe también a los positivos del presidente. A eso me refiero. Claro, claro. O sea, indudablemente. Pero estos negativos que el presidente le está generando ya tiene unos positivos altos, Claudia. Estos negativos que le está generando la están obligando a... ¿Pero qué negativo le está generando? Por ejemplo, esta explicación de lo de teléfonos, Claudia tiene que decir, no, pues sí, es que es un teléfono que no es privado. Por supuesto que es privado. Es un teléfono empresarial que es diferente. A ver, pero Claudia, las dos tienen la razón. Sochi tiene razón, dice, yo lo doy en público. Claro, ya tiene otro número. Seguramente. Seguramente. Y Claudia dice lo que muchos diríamos, porque si quieres ahorita doy tu celular al aire a ver si te gusta, mi querido Hugo. Por supuesto que no es violación o privación. Ah, bueno, entonces, Claudia, la respuesta de Claudia es una respuesta que dice, nos ponen en riesgo. Es una respuesta más institucional, curiosamente. Además, más lógica. Porque la de Sochi, pues sí, la está dando y es muy simpática. Es una muy buena reacción. Y vean, aquí me están insultando. Pero, a ver, yo no me creo que ese ya va a ser el celular, que va a estar ella contestándole a su equipo de campaña. ¿O tú sí lo crees, Hugo? No, por supuesto que no. Y de seguro tiene desde siempre tres, cuatro celulares, diferentes números. Ahora, ella le está sacando provecho a esto. Sin embargo, aquí, quien está violando la secrecía o la privacidad de datos es el presidente de la República. A ver, aquí el problema es que aparentemente no está confirmado el teléfono de la corresponsal de New York Times en la Ciudad de México. Parece que el teléfono está, hombre, en el New York Times, no a nombre de ella. Entonces, está la discusión, está la discusión de que tal vez no es privado porque es un teléfono de empresa. Tanto que ella lo incluyó. Un teléfono empresarial. ¿Puedo terminar, mi querido Hugo? Tanto que ella lo incluyó cuando le mandó la carta, háblenme a este número. No lo sé. No estoy diciendo que lo sea o no lo sea. Pero es una nueva parte de la discusión. Claro. Bueno, pero en fin, para concluir, mi querido Álvaro, ¿qué nos dicen todas estas cosas de Twitter y de Facebook? ¿Cómo van las candidatas y el candidatito? Lo que nos dice es que cuando ves la posición de los jugadores en el campo ahorita, uno de los jugadores más importantes que tenemos que agregar, y en lo que tiene razón es que esto podría cambiar el 1 de marzo, es hoy, al día de hoy, es en el discurso mediático de Andrés Manuel, nada más tomando Twitter como ejemplo, pero podríamos hablar de YouTube, ya hablamos un poco de YouTube, de TikTok, etcétera. YouTube es la plataforma del presidente. A mí me parece que YouTube es la... ¿Y sabes qué? Porque más cuánta gente... Era su plataforma fuerte desde que compitió contra el presidente Peña Nieto. Porque más cuánta gente en Twitter... Dice un dato unos días que... La gente que en Twitter sigue asuntos políticos es mínima. Es mínima. Es muy bajo. Pero YouTube sí es una plataforma fuerte. Ya hablamos de los datos del presidente en YouTube, hablemos rápidamente de los datos en Twitter. Lo que puedes ver es que, de algún modo, Andrés Manuel tiene seis veces más de lo que tiene Claudio. Entonces, si Andrés Manuel no deja de estar en el discurso mediático... Y Claudio tiene tres veces más de lo que tiene Xochitl. Sí. Y Xochitl tiene doce veces más de lo que tiene... Álvarez Máez. Este cuate. Sí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Vamos a ver, ya que salga el presidente del discurso digital, veamos a ver cómo se comportan... A ver qué pasa el primero de marzo. A ver cuál va a ser su nueva estrategia. Vamos a ver. Vamos a los mensajes, regresamos, sigan con nosotros.